Soy Tirsa Guerrero, Directora Ejecutiva del Teatro Nacional. Quizás para muchos es desconocido que Panamá como país es el epicentro de las artes escénicas de la región. Y el Teatro Nacional es el sitio por excelencia en donde presentamos lo mejor de lo mejor de las artes en este país. No solamente la importancia del Teatro Nacional es su estructura, es patrimonio de la humanidad, pero también lo que presentamos en el Teatro Nacional es de gran importancia. En Panamá podemos ver producciones que se están presentando al mismo lugar en las grandes capitales del mundo. Los mejores musicales los presentamos acá en Panamá, así como el teatro contemporáneo. Entonces para nosotros en alianza con la Autoridad de Turismo de Panamá podemos ofrecer a los turistas un nuevo producto como es el producto cultural. Así cuando vamos a otros países que nos interesamos en ver cuál es su cartelera y existe una gran visibilidad sobre qué es lo que nos está ofreciendo el país en cultura, Panamá también está preparado para hacer esa oferta. Sobre todo tenemos muchos turistas que hacen una parada en tránsito. Para ellos el saber cuál es el entretenimiento que se ofrece en Panamá pues sería de gran importancia y estamos seguros que con lo que van a ver en Panamá van a irse muy satisfechos. ¡Gracias!